Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Yo estoy aquí pagando para que hagan el puerto de este y a los dos vamos a pasar a la vida. Así se van a aportar a mi abuelo de maigras también. En Pantumacat. No. ¿Y en Paella? En Paella, ya está. ¿Y qué piensas de Paella? Es bueno, es muy bueno. ¿Qué es la comida en Noruega? La comida española es mucho más delicada. Me gusta la comida. ¿Cuándo estarás aquí? En Barcelona, por una semana, creo que hasta el final de los Juegos. ¡Vamos! Gracias. Gracias.